Su estilo, seriedad en el trabajo, es el porte, lo marco Siempre afilado con los grandes Miro su carácter y su estilo, seriedad en el trabajo, es el porte, lo marco Siempre afilado con los grandes en la escuela de su padre Porque así se lo enseño Pero en cuestión de defenderse agresivos del señor ¿Qué hacemos en tu manera? ¿Qué hacemos en tu manera? Cuando yo me casé, canciones tristes todas me las sé Coronas sin pie, como que fracasé